Muy buenos días a mi gente de YouTube, dándole gracias a Dios por un día más para poder traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa Antes de nada felicitando a la gente de Costa Rica con el número 09 y la gente de Nueva York con el mismo número 09, dado como 90-09, mi primer número de mi pronóstico La gente de Costa Rica también con el número 25 09-25, los dos sorteos Felicitamos a la gente que fueron agraciadas Vamos a seguir para adelante dando premios Vámonos sin más pérdidas de tiempo con el 8778 Número que es un seguimiento 0440 también Que tiene que hacer apariciones 63-36 Y el número 37-73 Mi parecito 27, par de 5 10-23 37-20 70-50 Mi gente de Costa Rica y Nicaragua es 8778 Recuerden que está para allá también Vámonos con lo que son los numeritos de la base Vámonos con el primer número El número El 10-01 El segundo número El número 15-51 Tercer número El número 23-32 Y un cuarto número El número 7007 7007 Ahí tiene mi gente de Nicaragua y Costa Rica Sus cuatro números 10-01 15-51 23-32 7007 Y el número 8778 Para Costa Rica y Nicaragua El que quiera jugar Esto los puede jugar para allá también Así que ya todos saben mi gente Compartan el video Compartan el video Con sus amistades Y denle like Para que también ellos ganen Para que también ellos ganen Especialmente Y el número 13-53 Y el número 24-52 Ahorita